Le contamos ahora que un psicólogo fue detenido como responsable de instalar una bomba en una sucursal bancaria de Macul. El hombre fue capturado justo cuando escapaba del lugar y en su ropa se encontraron rastros de TNT. Asustados estaban los vecinos de calle Macul con los olmos, luego del fuerte estallido que sintieron un poco antes de las 10 de la noche. Un artefacto explosivo había sido instalado en una sucursal del banco BCI. La bomba generó pánico y daños en el frontis del edificio. Yo estaba en el patio de mi casa regando y la casa como que se elevó. Parecía un temblor. No, yo dije al tiro que era una bomba. Ah, no, horrible, horrible, porque yo no sabía realmente qué es lo que era, porque fue una cosa espantosa. Y detuvieron a alguien acá al frente. La PDI no se demoró nada en llegar después del sonido. Justamente una patrulla de la PDI que pasaba por el lugar al momento de la explosión detuvo a un hombre corriendo en sentido contrario al estallido. Durante la huía esta persona se desprende de algunas vestimentas y una mochila que portaba. Se trata de Hans Niemeyer Salinas de 38 años, psicólogo y funcionario de la Municipalidad de Lo Espejo. El hombre estuvo toda la noche detenido sin decir una sola palabra. Quiero decir, Hans, ¿qué nos puedes comentar? Bien breve. ¿Qué puedes decir? En la audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía presentó las evidencias con las que contaba para acusar al imputado. Las vestimentas del imputado, la misma persona del imputado, sus manos, sus brazos y su cara, todo lo cual arrojó la presencia de TNT y Tetril en esa especie. La familia de Hans Niemeyer no quiso referirse a la detención. El magistrado decidió dejar al psicólogo en prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad.